¡Suscríbete! 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 de mi corazón, eso eres tú, eso eres tú, eso eres tú, bien como tú, te llenaste el bosqueo que había en mi corazón, y me diste en tu suerte, cariño y el grande y me diste en tu suerte, cariño y el grande y me diste en tu suerte, cariño y el grande y me diste en tu suerte